El asesinato de mujeres en México se ha convertido en una constante, sobre todo en algunos municipios del Estado de México, circunvecino a la capital del país. Detalles en el trabajo de nuestro corresponsal Eduardo Martínez. Sigue. Tras seis meses de búsqueda, Isabel Salas logró encontrar el cuerpo sin vida de su hermana, quien había desaparecido junto con su cuñado en el municipio de Coacalco, en el Estado de México. Desde el principio, observó irregularidades en las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de Justicia Estatal. Cuando reconocí el cuerpo de mi hermana, verifica que si era, veo el cuerpo de mi supuesto cuñado, y veo que pues no era, no era el cuerpo de mi cuñado. No era porque él tenía señas en particular, y es pues la impotencia, el hecho de que pues las autoridades están haciendo misión. Denuncia que desde septiembre de 2016, las autoridades locales obstaculizaron diligencias en el domicilio de la pareja. Sospecha que Omar Castañeda está vivo, y lo acusa de haber asesinado a Arlet, con quien estuvo casado, por 12 años. Mi hermana sufría de violencia, de violencia por parte de él. Él no le permitía pues hablar con nosotros ni con mi mamá. Colectivos sociales se unieron a las exigencias de justicia de la familia. Aseguran que este tipo de casos son comunes en territorio mexiquense, donde el año pasado se registraron más de 260 feminicidios, y otros 35 en los primeros dos meses de 2017. Están matando mujeres porque se puede, porque la autoridad es permisiva, porque no hay recursos, porque no se hace nada. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio ha denunciado la falta de resultados en este tema, a pesar de la alerta de género decretada en 2015 en 11 municipios del estado que rodea la capital mexicana. El Estado de México tiene una diferencia de cuatro mujeres asesinadas entre el año anterior y este, entonces verdaderamente es obvio que no se está haciendo nada efectivo para resolver los problemas que nos afectan. Aplausan, aplausan, no dejen de aplaudir, que el biche machismo se tiene que morir. El clamor de justicia se hace escuchar con fuerza. Aquí seis mujeres son asesinadas a diario según la ONU. Activistas denuncian la criminalización de las víctimas e impunidad en por lo menos 80% de los casos denunciados. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.